Steve Harris deja correr un, EHH, antes de algunas respuestas, las piensa y, desde su flema británica, asoma cierta apatía y cansancio para afrontar la enésima entrevista del líder de Iron Maiden. Es lógico, más de cuatro décadas al frente de una de las bandas emblemas del género pesado, con miles de conciertos sobre sus espaldas y por si fuese poco con banda paralela que debuta en Suelo Patrio para presentar el álbum debut que se editó en 2012 y le da el nombre al grupo, British Lion. Más vale tarde que nunca, reza el dicho. Newsletters Clarín El bajista de 62 años, oriundo de Laytonstone, Londres, disfruta por igual vivir y girar a lo grande con la doncella de hierro que en un plano más íntimo con su grupo paralelo. Iron Maiden es toda una banda, con una larga trayectoria que se volvió masiva y toca en grandes estadios, mientras que British Lion es una banda de rock, con la que tocamos en clubes más pequeños alrededor del mundo, algunos por primera vez, lo que me hace sentir muy afortunado y lo vuelve a todo aún más divertido, sentencia este león británico de las cuatro cuerdas. Según sus palabras, su experiencia en solitario le recuerdan a los primeros días de Iron Maiden. La atmósfera y presiones por luchar y llevar adelante un proceso, aunque British Lion es más rockero que metalero, con influencias más progresivas que pueden ir desde Genesis hasta UF, Maiden, en cambio, no tiene ese perfil. Zanja a Harry, si algo caracteriza a Steve por sobre sus colegas instrumentales, es su visceralidad en vivo. De cara a su gente escupe las letras de los temas mientras pisa uno de los retornos, sin guardarse nada. Pero en Iron Maiden, vallados mediante, hay una gran distancia entre él y sus queridos metalheads, algo que con British Lion vuelve a una escala más íntima. Tu objetivo solista era achicar esa brecha popular, sí, ya que tengo la oportunidad de hacerlo tal cual como lo recuerdo en los comienzos del grupo. Para serte honesto, en la mayoría de los países, Maiden es una banda grande y no tiene la oportunidad de tocar en clubes, entonces para mí volver a hacerlo es muy gratificante. Por ejemplo, puedo ir a clubes en los que nunca pude tocar caso el Melkwee, de Milkwee, de Amsterdam, Holanda, donde nunca pisamos antes y este año tuve la oportunidad de hacerlo con British Lion. British Lion, la otra banda que lidera a Steve Harris y llega a Argentina. Habrá nuevo disco de la Steve Harris Band, sí, aún estoy trabajando en el título y en el arte de tapa. La grabación está totalmente finalizada y en estos momentos estamos remasterizando la mezcla. Aún tengo que decidir cuándo lanzarlo, dependiendo de lo que haga Iron Maiden, ya que me llevará la mayor cantidad de tiempo en los próximos años, y me lo quitará lamentablemente para British Lion. Este grupo es grandioso porque permite ejercitarme y mantenerme en forma musicalmente pero, bueno, el año próximo será muy duro para Maiden lo que no me permitirá hacer demasiado con British. Luego del éxito de The Book of Souls, hay planes de un nuevo álbum de Iron Maiden, ni siquiera pienso en eso, estaré muy enfocado en el tour Legacy of the Beast, y acaban de anunciar fecha en Argentina para el 12 de octubre próximo en el Estadio Vélez Sarsfield. Así es, va a estar muy bueno, los fanáticos argentinos son de los mejores del mundo, increíbles. Pienso además que son muy pasionales ya que cada vez que tocamos allá se crea una gran atmósfera de fútbol. Es algo difícil explicarlo con palabras, tal vez viendo vídeos pero no es lo mismo que estando allí, jamás decepcionan. A la cordobesa, Steve Harris cuando tocó junto a Iron Maiden en el Estadio Mario Alberto Kempes el 13 de marzo de 2016. En el Jevi tenemos grandes cantantes e instrumentistas mujeres, este año se cumplen tres décadas cuando le ganaste un juicio a un pastor evangélico que te llamó Lucifer. ¿Cómo ves hoy, en perspectiva, a un hecho así? Debut solista. El primer disco de Steve Harris al margen de Iron Maiden. Risas, sí, fue muy loco eso, de una persona que después cayó en desgracia por sus locuras. Hoy me tienes sin cuidado, ¿crees que todavía existe ese, prejuicio diabólico, con el heavy metal? Hoy la gente nos acepta tal cual como somos, no reconociendo una conexión entre esas cosas, risas. Tal vez alguna persona media loca pueda llegar a sentirlo pero, para serte honesto, no es algo que me preocupe en estos tiempos, en algún momento te cansaste de liderar Iron Maiden, imagino que con 43 años de trayectoria habrás pensado en tirar la toalla más de una vez. Tienes razón, pasé muchísimos años en esta banda, es fantástico y asombroso, pero aún sigo manteniendo la pasión por lo que hago así que no encuentro motivo para abandonar esto. ¿Te arrepentís de algún paso en falso que haya dado Iron Maiden durante su carrera? Piensa, no puedo arrepentirme de ninguno ya que en la vida todo resulta un aprendizaje. Creo que todo el mundo comete, no sé si errores, solo que trata de hacer las cosas lo mejor que puede en diferentes situaciones. El desafío es tratar de fallar lo menos posible, pero si sucede eso. Está todo bien, ¿qué temática lírica crees que les faltaría explorar tanto sea en Iron Maiden como en British Lion? No lo sé realmente, cualquier cosa me puede interesar, ya sea leyendo un libro, el diario, no tengo una regla específica. Esta es la parte divertida de la composición musical, que nunca sabes que vas a terminar haciendo. Las grandes bandas de heavy metal, caso Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath se acercan o atravesaron el medio siglo de carrera. ¿Ves un recambio o cierto futuro en el género? No lo sé, es duro saber si aparecerá alguien y tomará la aposta. Creo que son días muy difíciles para el heavy metal, está todo muy dificultoso. Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, en una gran actuación en su última presentación en Vélez. Foto, Martín Boneto, ¿cómo imaginas el fin de la carrera de Iron Maiden? ¿Tenés algo planeado al respecto? Para serte honesto, no planeé nada aún, es algo triste de pensar, pero aún no es una decisión que esté analizando. Pienso que la banda sigue con fuerza y en la ruta, así que no me gusta ponerme a pensar en eso, ¿temes a la idea del retiro? ¿Qué pensamientos te deja eso? Es difícil. Pensar en eso cuando ya no sos tan joven y estás en una banda, es por eso que trato de estar de gira lo más posible y seguir dándole para adelante. Creo que hoy disfrutamos lo que hacemos más que nunca. Por este motivo es que trato de tocar lo más que puedo. British Lion se presentará el viernes 16 de noviembre, desde las 21, en Museum, Perú 535. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. Entradas a partir de 1.300 dólares por Life Pass. ¡Gracias!